¡Hey! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Les habla la profesora Ángeles Peguero. Continuamos trabajando con el cuadernillo número 4, las compras de todos los días. Hoy vamos a trabajar la semana número 4, día número 4, actividades 7 y 8. Así que busca tu lápiz, tu cuadernillo, que vamos a empezar. Estamos de vuelta con la explicación del cuadernillo. Estamos trabajando el día número 4, página 45, con la actividad número 7. Esta lleva como título, otra contribución al juego. Recuerden mis niños que estamos trabajando en hojas en blanco. Y ya llevamos 3 páginas realizadas y en cada explicación le vamos a explicar cómo usted lo va a hacer en la hoja en blanco. Bien, vamos a continuar. En esta actividad vas a escribir una nueva tarjeta del juego para el grupo de tarjetas Yo sé decir. Tarea 1. Releo. Vas a preparar una nueva tarjeta de juego Yo sé decir. Tomarás como ejemplo el proceso de cultivo del tomate que leíste en la semana 2, actividad 1, tarea 1. Relee el texto. Es muy importante que leas nuevamente ya que la tarea 2, 3 y 4 tiene que ver con este texto. Así que si quieres detén el video para que lo puedas leer y luego entonces continúas conmigo. Pasamos a la tarea 2. Pasamos a la tarea número 2, ensayo sobre cultivos de ají. Sobre ese modelo de proceso que leíste en la semana 2, escribe en borrador una versión breve del cultivo del ají. Ahora escribe en forma desordenada las oraciones que indican los cuatro pasos. Sembrar, cuidar, cosechar y empacar. Bien, en esta tarea ustedes van a escribir un ensayo, es decir, van a redactar un texto sobre cómo se cultiva el ají. Puedes pedirle ayuda a tus padres para que te diga cómo es que se siembra el ají. Por ejemplo, lo primero que se debe de hacer primero es sembrar. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Para cultivar el ají, lo primero que se hace o se realiza es secar las semillas. Luego se prepara el terreno. Luego entonces cuidar. Voy a hacer una oración con cuidar. Se debe de cuidar la planta regándola y evitando que el sol le dé directamente. Porque recuerden que si el sol le da directamente, o sea, si es verano, la planta se puede marchitar fácilmente. O sea, que no le debe de dar el sol directamente, como le expliqué. Entonces, así ustedes lo van a hacer cosechar. Van a hacer una oración con cosechar y luego empacar. O sea, ustedes tuvieron que leer el texto de la tarea número 1 que les mostré. Para que así ustedes tengan una idea de cómo escribir entonces esas oraciones. Tarea 3. Preparo la tarjeta. Piensa una oración para la instrucción que pondrás en la tarjeta de juego. Debes de indicar que la tarea es ordenar las oraciones del proceso. Escribe las oraciones del texto en forma desordenada. Bien. Ustedes van a hacer un mandato especificando que ordenen esas oraciones, las oraciones que ustedes escribieron en una hoja borradora. Entonces, luego que ustedes hagan un mandato, luego ustedes van a escribir esas oraciones que ustedes escribieron acá. Las van a escribir desordenadas. Por ejemplo, voy a poner primero cuidar. Se debe de cuidar la planta, pero sabemos que eso no es lo primero que va a sembrar. Y la intención es hacerlo desordenado. Luego que ya hice eso, tarea 4. Escribo otra tarjeta del juego. En la hoja número 5, para entregar a tu docente, escribe la instrucción para la tarjeta de juego. Y copia el texto desordenado. El texto que ustedes escribieron acá, desordenado. Abajo escribe el título. Solución. Copia el texto ordenado para que puedas decirle si el participante resolvió bien la tarjeta. Hoja número 5, de producción final, para enviar al docente. Bien, les voy a mostrar un ejemplo. Lo primero que se debe hacer es, en la hoja en blanco, copiar la fecha. Luego copiar el nombre de la actividad, que es otra contribución al juego. Luego el mandato, recuerden que me pidió la tarea 3, hacer un mandato. Y miren cuál fue mi mandato. Organicen el orden correcto los siguientes procesos para llevar el ají a tu mesa. Entonces aquí escribí las cuatro oraciones desordenadas. Por ejemplo, en la primera yo puse, debes cuidar la mata de ají, echándole agua. También no le debes de dar sol directamente. Esa fue la primera oración que yo copié. Si se fijan, sabemos que eso no es lo primero que se debe hacer. ¿Qué es lo primero? Es la siembra. Entonces, esas cuatro oraciones están desordenadas. Debajo aquí puse solución y aquí puse las cuatro oraciones, entonces ordenada. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Luego lo segundo, lo tercero y lo cuarto. Lo que acabé de leer acá es lo segundo que se debe de hacer. Y si se fijan, aquí está en la segunda posición. Espero que hayas entendido lo que debes de hacer en esta actividad. Pasamos a la actividad número ocho. Aquí dice más tarjetas de venta. En esta actividad crearás nuevas tarjetas de venta para agregar al juego. Usarás las condiciones que ya conoces para diseñarlas. Tarea uno. Nuevas tarjetas de ventas. Harás lo mismo que en la actividad seis. Recuerden que en el día de ayer hicimos una actividad semejante a la que vamos a hacer ahora. Pero esta vez con las tarjetas de ventas. Tienes que completar las oraciones para que queden armadas las tarjetas. Mira la primera fila. Allí tienes un ejemplo. Bien, vamos a ver la primera fila. Aquí tenemos el cuadro. Tenemos comercio. En comercio tenemos panadería, librería. Me falta otra tabla. Que se encuentra en la página 46. La siguiente es cafetería. Requisitos. Vamos a leer cada uno de los requisitos. Y la tarjeta. Bien. En requisitos. En panadería. Dice venta de varios productos iguales. Más precio unitario del producto. Más valor de un billete. Vamos a ver si esta tarjeta tiene todos estos requisitos. Dice vendes dos docenas de dona. Aquí dice venta de varios productos iguales. ¿Cuáles son los productos? Dos docenas de dona. Cada docena cuesta 280. Entonces aquí te está diciendo cuánto vale uno. El precio unitario. Recuerden que el precio unitario es cuánto vale uno. El banco te paga con un billete de mil. Aquí te está diciendo el valor del billete. ¿Cuál es la devuelta que tienes que dar al banco? Bien. Ya vimos la primera tarjeta. Ahora vamos con la segunda. Librería. Precio de un producto. Pago con algún descuento. Bien. Recuerden que aquí vamos a escribir algo que se venda en librería. Puede ser revista. Revistas. O puede ser libros. Lo que usted quiera poner acá. Por ejemplo. Vendes un libro. Ver. Y aquí ustedes van a poner el porciento que ustedes quieren que les descuenten. Un 5, un 10, un 20, un 6. Cualquier cifra va aquí. Del 1 al 100. De su precio. Por ejemplo. Un 5% de su precio. Si aquí pusiéramos un 5. ¿Cuánto dinero le tienes que pedir al banco considerando el descuento? Ahí va la palabra descuento. Porque recuerden que aquí me está diciendo que el requisito es un descuento. Bien. En la última. Cafetería. Precio de un producto más. Pago con algún recargo. Recuerden que recargo es cuando me cobran un poquito más por lo que yo estoy consumiendo. Por lo que yo estoy pagando. Por ejemplo. Los deliveries te cobran siempre un 50 pesos o 100 pesos por llevarte la comida. Y eso se llama recargo. Valor de un billete. Más valor de un billete. Bien. Aquí tenemos vendes. ¿Qué venden en la cafetería? Aquí yo puedo poner empanadas, jugos, galletas, sándwich, hamburgues. Lo que ustedes quieran. ¿Qué cuesta? Y aquí vamos a poner el valor del precio de este producto que está acá. ¿Cuánto vale esto? Pueden ser 200, 100 pesos. Lo que usted quiera poner acá. Aplicas un recargo. Porque es lo que me están aplicando. Un recargo. De él. Y aquí pongo el porciento. Si un 7, un 8, un 10, un 15, un 20, un 30. Lo que quiera poner acá. El banco te paga con un billete. Yo voy a elegir la cifra que ponga acá debe ser más harta que acá. Por ejemplo, recuerden que estamos trabajando con los billetes de 1, de 10, de 100, de 1,000 y de 10,000. Entonces yo voy a poner aquí 1,000. Si aquí puse 200, voy a elegir 1,000 porque el 100 no es más grande que 1,000, por ende voy a elegir el billete de 1,000. ¿Cuál es la devuelta que le tienes que dar al banco? Entonces aquí va la palabra dar. Y espero que hayas llenado esta tarjeta. Copia las filas de librería y la cafetería con tu respuesta en la hoja número 4 de producción final. Bien, ustedes van a copiar esta tabla de aquí para abajo con esta parte aquí copiada. Llena y lo van a pasar a su hoja en blanco, así. Aquí no está llena pero ustedes deben de llenarla. Así que cuando la tengan llena recuerden que eso le va a servir a ustedes para llenar la tarea 2, que es la última. Vamos a ver. Tarea 2. En la hoja que enviarás a tu docente, anota los cálculos que hiciste para responder a las preguntas de las tarjetas. Luego escribe las respuestas completas. Al banco le tengo que pedir raya, considerando el descuento. Al banco le tengo que dar raya, de devuelta. Entonces, ¿de dónde vamos a llenar esto? De acá. Y recuerden que esta tarjeta ya debe de estar llena. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Recuerden que no debemos de tener la misma cifra. Ustedes deben de hacerlo diferente. Aquí ya lo tengo lleno. Vendes un libro que cuesta 200. Ofreces un descuento de 9% de su precio. ¿Cuánto dinero le tienes que dar al banco considerando el descuento? Bien, vamos a verlo. Lo primero es que para calcular el porciento, yo debo de hacer es 200 por 9 y se divide dentro de 100. Recuerden que ya lo hemos trabajado. 200 por 9 es igual a 1800. Dividido dentro de 100 es a 18. Es lo mismo que escriba 200 por 9 y ponga el símbolo de división. Dividido dentro de 100 da a 18. Ok, ya que yo sé cuánto me van a descontar, que son 18 pesos de 200. Si yo resto 200, si me quitan 18, ¿cuántos son? 182 pesos. O sea que al banco le debo de pedir 182 pesos. Porque me están descontando 18 pesos. Ahora vamos con la segunda. Es un ejemplo que les estoy mostrando. Esto debe estar lleno. Por ejemplo, vende sándwich. Un sándwich. Aquí debería de ir la palabra un sándwich que cuesta 120. Aplicas un recargo del 10%. El banco te paga con un billete de mil. ¿Cuál es la devuelta que le tienes que dar al banco? Bien, vamos a averiguar cuál es la devuelta. Lo primero es que multiplico 120 por 10, que son 1.200. Me has dividido dentro de 100, que es a 12. O sea que el recargo va a ser de 12 pesos. Si yo sumo 120 más 12, son 132. Ahora, ¿cuánto le debo de devolver al banco? Bueno, 1.000 pesos menos 132 pesos es que equivale a 868 pesos. Eso es lo que le debo de devolver al banco. ¿Qué fue lo primero que hice? Busqué cuál es el porciento. 120 por 10, perdón. Queda 1.200. Luego lo divido dentro de 100, que es igual a 12. Ya que es el resultado, ahora sumo esto más esto, que me da 132. Y como el banco me va a pagar con un billete de mil, digo mil menos 132, es igual a 868. Y aquí va esa cifra. Espero que hayas entendido. Y lo vas a copiar debajo de la tabla, tarea 2, y va a copiar esta parte que está acá. Recordándote que la cifra que tú pusiste acá es lo que vas a buscar. O sea, con eso es que vas a hacer el ejercicio que acabé de hacer. No puedes tenerlo igual que yo. Así que ya sabes, espero que hayas entendido. Hasta aquí fue el video del día de hoy. Se despide la profesora Ángelis Peguero, saludando a todos los niños de quinto, a todos los niños de cuarto y a todos los niños de sexto que siempre están activos con mi video. Así que, chao, chao.